Do you see? They want to feel good and look good. Escúchame, estas personas que tú ves aquí, quieren sentirse bien, él quiere subir músculo, ella quiere bajar, aquí tenemos mucha energía. ¿Quiénes quieren bajar de peso? Así que esto tienen que hacer ejercicio. Me siento bien, luzco bien. ¡Eso! ¡Eso! ¡Excelente!